Avaro boli, protiji, ecolombre, miralos, frío asercizme, dronacharjoramiento, ojo el protobo habesoría, chilen, acten. Supremo gobierno, Sagoto, Montse, asercizme. Shukriya ifsar, mahi chie esi bing zek to daradio urat polvo, mahi chie shago da, janat ho, Si debasis kundu que es Svejapol Union Institution. Si debasis kundu. Hattalija no kohena chale. Por favor, motiva.